Música Hay lugares donde uno se queda y lugares que se quedan en uno. Con esta frase del novelista francés Marcel Proust, vamos a dar la bienvenida a este plató de Entre Bambalinas a un especialista en turismo. Con él hablaremos de mar, de montaña, de costa, del interior y de todo lo que nos puede ofrecer la provincia de Alicante. Rutas gastronómicas, rutas naturales, rutas de castillos y un sinfín de actividades. Así que hoy abrimos el telón para José Mancebo, director del Patronato de Turismo de Costa Blanca. Abrimos el telón para una persona muy especial que parece que cuando llega el verano da ganas de hablar de temas más fresquitos, de turismo, de todo lo que nos puede aportar la provincia de Alicante. José Mancebo, director del Patronato de Turismo de Costa Blanca. Bienvenido a nuestro colorido, has visto, y veraniego plato. Como tiene que ser. Pues muchísimas gracias. Damos la bienvenida a este programa Entre Bambalinas haciendo referencia a un novelista francés, a Marcel Proust, que dice que hay lugares donde uno se queda y lugares que se quedan en uno. Y aunque Joaquín Sabina en su canción Peces de Ciudad, ¿recuerdas? Dice que hay lugares a los que has sido feliz y no deberías de volver. No deberías tratar de volver, ¿verdad? Eso es. Pues, ¿verdad que la Costa Blanca tiene mucho y nos da muchas razones para volver? Sí, pues, oye, qué intro más bonita. Y además que dos citas más bien traídas. Es que viajar es eso. Muchas veces estamos pensando que viajar es descubrir lugares y al final lo que estás haciendo es descubrirte tú en distintos sitios y con distintas gentes. Yo creo que la parte más importante del viaje no es... Y mira que lo está diciendo alguien de promoción, pero no es simplemente instagramear lugares sino quedarte dentro de ti con esos recuerdos, con esas vivencias y con las gentes, ¿no? Y con la experiencia en esos sitios. O sea que, vamos, yo concibo el viaje y concibo el turismo exactamente así. ¿Sabes qué dicen? Yo cuando llegué aquí me impresionó la frase esa de Alacant, la mayor terreta del monte. Y es que al final la gente que vive aquí se cree de verdad esa frase, que estamos hablando de la mejor tierra del mundo. Y cuando uno echa un vistazo por todo, por la parte de la costa, por la parte del interior, con todo ese turismo también cultural que hay aquí, gastronómico, ¿no? De sentidos. De verdad que uno se plantea el que Alicante en serio sea el mejor lugar del mundo. Bueno, la frase además es una frase muy célebre y, bueno, la escriben los cronistas, ¿no? De principios del siglo pasado. Es una frase arquetípica y famosísima. Yo creo que, a ver, el exceso de chovinismo y de defender lo propio no es especialmente positivo, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero sí que creo que hace falta también ser profeta uno en su tierra, ¿no? Y es verdad. Mi padre era camionero y viajaba por toda Europa y veía muchos países y me decía siempre lo mismo. Decía, para vivir hay una, ¿no? Yo sí que creo que, además, por eso nos eligen tanto, de tantas partes del mundo y no solamente con el hecho de visitarnos, sino es que al final lo que quieren es vivir, jubilarse, pasar aquí largas temporadas con sus familias, ¿no? Desde luego algo tenemos que tener, eso es seguro. Y sabes que los datos no mienten y nos hemos levantado con un dato muy positivo y es que ya no queda lugar para pecnortar en la Costa Blanca durante este mes de agosto. El turismo, increíblemente, después de estos dos años duros de pandemia, está remontando como lo hacía antes, ¿no? Ya, bueno, digamos, esto siempre a toro pasado, ¿no? Siempre es fácil hacer las predicciones, pero bueno, sí que es verdad que ya lo sabíamos. Ya sabíamos que la recuperación nuestra desde el punto de vista del sector iba a ser vertical. Creo que venimos de dos años muy duros. Creo que hay unas ganas de vivir también el presente, el momento, unas ganas de disfrutar. Es cierto que nuestra tierra, nuestro destino, se ha comportado especialmente bien también incluso en los tiempos más duros de pandemia. Me refiero a nivel del visitante nacional, pero necesitábamos esa apertura de fronteras y ese visitante que para nosotros es igual de doméstico que el de dentro del país, que es el europeo especialmente y muy especialmente también el británico, en nuestro caso. Así que yo creo que se ha juntado un poco todo. Se ha juntado la inercia de los dos últimos años, el haber permanecido siempre ahí como un destino seguro, más allá de las cuestiones sanitarias, el seguir en el imaginario, como esa primera elección, y luego también a la fuerza de la demanda y el atractivo de la oferta, yo creo que también el momento. A ver, no se nos tiene que olvidar que antes de la pandemia nosotros ya teníamos los veranos muy buenos en términos de ocupación especialmente, de ocupación y de esa ocupación también a nivel aéreo, por ejemplo. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe una temporada normal que ya en estos tiempos es mucho decir. ¿Y hay algunos temas que os preocupen especialmente al sector turístico? Bueno, yo creo que son los mismos temas que les preocupa a todos los que nos están escuchando ahora mismo. Más allá de estar dentro del sector, son los temas que tienen que ver con el bolsillo, con los gastos, con los costes, especialmente, con los costes derivados de la energía, con esa inflación que vemos todos los días de reojo, y esa posible contracción del gasto como respuesta natural. Yo creo que en términos estrictamente económicos estamos en un momento de incertidumbre, una vez más. Parece que la incertidumbre ya se ha dueñado de nuestras vidas en estos momentos. Entonces, sí que creo que lo que más preocupa en términos del sector es la rentabilidad, precisamente por estas cuestiones. Porque al aumentar los costes, por muy buena que sea la ocupación, y los datos efectivamente son positivos, pues bueno, tendremos que esperar hasta el final de verano para ver cómo se ha comportado finalmente el gasto turístico. Eso desde el punto de vista coyuntural, del momento de la temporada. Desde el punto de vista estructural, pues viendo un poco las pistas, y también las medidas, lo que va a ocurrir un poquito más allá, un poquito después del verano, que creo que es donde tenemos que estar ya nosotros, ahora mismo asistiendo al sector, ayudándolo y no molestándole. Creo que es el momento de dejar trabajar a estos empresarios que todos los días levantan la persiana y que dan empleo a nuestra tierra. Y ahora lo que toca es ir pensando ya de cara a que esa temporada baja, teóricamente, sea maja, sea con M. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que tener todos los esfuerzos dedicados a nosotros. Luego te preguntaremos por esas líneas de trabajo, ya para de cara a la temporada más otoñal, septiembre, octubre, noviembre. Pero ¿sabes lo que ha traído también esa incertidumbre? Ganas de viajar. Sí. Ganas de disfrutar y de vivir a tope, por si acaso. Absolutamente, absolutamente. Vivir el momento, que es algo tan nuestro, tan latino, desde siempre y que lo tenemos en nuestro cuore, nuestra forma de entender la vida. Porque al final, muchas veces, yo el primero, ahora mismo me voy siempre a la derivada y a la vertiente económica y a la vertiente sectorial, porque creo que estamos al final trabajando para un sector económico que es un sector tractor, es un sector de sectores, es un sector que empuja al comercio, al transporte, es un sector de nuestra tierra. Pero es que más allá de estas cuestiones, es que hay cuestiones tremendamente identitarias, es que no entendemos las relaciones, no solamente las comerciales, sino también las personales, las profesionales, no las entendemos sin esa movilidad. Estamos acostumbrados históricamente a que por aquí venga gente, se vaya gente, nos visiten, de todas partes del mundo. Entonces, yo creo que recuperar eso, yo diría casi es un tema de... es una cuestión identitaria, es una cuestión de justicia, de un pueblo como el nuestro, que está tan acostumbrado a recibir a millones de personas durante todo el año. Por eso, más que nunca, Costa Blanca, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, José, tú que conoces tan bien la Costa Blanca, te vamos a pedir, si hay alguien en casa que dice qué puedo hacer este verano en la Costa Blanca, sin tener que irme a otro sitio, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Porque he visto que hay parques naturales, rutas de castillo, hay rutas para los deportistas de montaña, de ciclismo, de deportes acuáticos. Pero ponme, a cada actividad, ponme un lugar donde podemos ir a practicar o a disfrutar o a pasar un día estupendo en familia. Mira, es una pregunta perfecta, perfecta, para que yo me deje mil millones de cosas que hacer. Es decir, es una pregunta para dejarme mucho más de lo que podría contaros, ¿no? Podríamos estar horas aquí hablando de sitios. Yo sí que recomendaría... Nosotros trabajamos para 141 municipios, trabajamos para la Costa y trabajamos para el interior. Entonces, creo que el interior ya no es un gran desconocido. Creo que cada vez más y más eventos, personas, empresas también que deciden hacer estancias, incentivos en la montaña de Alicante. Creo que esa vertiente todavía queda mucho por descubrir. Yo invitaría a todos a que redescubrieran también los pequeños municipios, que para una escapada, un fin de semana, sea en el norte, en el centro o en el sur de la provincia, dan experiencias, una gastronomía fabulosa y un entorno natural, un patrimonio cultural que cada vez más y más se pone en valor. Yo creo que esas escapadas, que por cierto las tenemos todo el año, no solamente en agosto. Y luego es evidente que ahora mismo la costa atrae y atrae mucho. El baño en las playas y en las calas, las mejores de nuestro país, porque tenemos el mayor número de banderas azules en playas y puertos deportivos un año más. Entonces, los de Alicante, por ejemplo, de Alicante Ciudad, muchas veces miran hacia el norte y está muy bien. Tenemos unas calas fabulosas en las marinas, por ejemplo, en la Marina Alta, en la Marina Baja, pero yo también invitaría a que redescubrieran el sur. Muchas veces en el área metropolitana de Alicante se tiende siempre a ir hacia el norte, yo creo que es una cuestión natural, creo que pasa en todos los países. En todos los países suelen mirar hacia el norte, pero tenemos unas playas y unos entornos con unos servicios absolutamente fantásticos, en Guardamar, en Santa Pola quizás se conozca más, en Guardamar, en Orihuela Costa, por ejemplo. Orihuela es el municipio de la provincia con más banderas azules y hay mucha gente que no lo sabe. Tenemos las playas fantásticas de Elche, por ejemplo, y a Elche lo solemos asociar muchas veces popularmente al entorno urbano y Elche tiene unas playas absolutamente fantásticas con un aire salvaje, que muchas veces, digamos que es una contraposición también a otros servicios playeros que son más conocidos. Entonces yo creo que redescubrir la costa y redescubrir el interior, acordarse de los pequeños municipios y apostar por la gastronomía y por los productos locales, por nuestros vinos, nuestros productos típicos que al final acaban generando esa economía tractora que estamos buscando también. Y luego, sobre todo, que no huyamos de clichés y que redescubramos esa experiencia una y otra vez, porque no es lo mismo visitar un sitio con la familia que con los amigos, que en un viaje de trabajo, entonces te da esa versatilidad y esa oferta es prácticamente interminable. Nosotros tenemos una web, que es costablanca.org, tenemos unas redes sociales que están allí ofreciendo lo mejor, sobre todo, yo recomiendo también, bueno, tenemos todas, Facebook, Twitter, YouTube, pero en Instagram, por ejemplo, esa inspiración que andamos buscando muchas veces, estamos a un miércoles en vacaciones, ¿qué hacemos hoy? ¿Dónde vamos a comer? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que ahí van a encontrar muchísima inspiración en nuestras redes y en los medios de Costa Blanca. Por eso, precisamente, te quería preguntar. ¿Verdad que el turismo ha cambiado mucho, tal cual lo conocíamos y cómo se presenta ahora? Dicen que el turismo se va amoldando a la forma, al estilo de vida del ciudadano y, bueno, hay que ver en Instagram cómo tenéis ahí la cuenta de Costa Blanca, súper fácil para que uno pueda acudir a ese sitio, que ver, un poco de historia también, y aparte, así todo muy moderno, pues eso, siguiendo el estilo de vida de los usuarios de estas redes sociales. El lenguaje, el lenguaje hoy en día, que es un lenguaje que busca el impacto visual, los terminales móviles son auténticas cámaras de alta resolución y buscamos mucho también la interacción con nuestros usuarios, nuestros seguidores. Y la verdad es que sí, yo creo que nuestra labor es buscar la inspiración dentro del viaje, el viaje inspiracional, que decimos, o aspiracional, intentar buscar esa aspiración de, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Reyeu? ¿Qué está pasando en Venedor? ¿Qué está pasando en Torrevieja? ¿Qué está pasando en Alcoy? ¿Qué está pasando en nuestra provincia? Tenemos un mes por delante con muchas fiestas también, locales, fiestas de interés cultural en toda la provincia, es una buena excusa también, ¿no?, para acercarnos a esos pueblos y a esas fiestas durante el día también, en fin, dar un paseo y redescubrir también esos municipios, ¿no?, desde el punto de vista de la alegría y que al final, lo que decíamos al principio, esas ganas también las estamos viendo en estas festividades. Al final, el turismo también ha pasado a ser emociones, ¿no?, emocionarte cuando llegas a un sitio, el sentir, el oír, el tocar, el ver, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Al final, es que somos seres emocionales, ¿no?, somos sentipensantes, ¿no?, que dicen, ¿no?, primero sentimos y luego pensamos, pues esto es así y el turismo yo creo que tiene que hablar en esa clave. Muy bien. Sabes que esto también es un programa de actualidad y aunque hay algunos temas que no queremos hablar porque en Rebambalinas se centra en el lado positivo de la vida, queremos un programa positivo que la gente, cuando nos ve que está allí, que nos está viendo, disfrute y escuche cosas buenas, porque hay tantos problemas en el mundo, José, pero tenemos que hablar de la actualidad. ¿Cómo puede afectar la tasa turística, que sabéis que está en tramitación, al turismo y a la Costa Blanca? Bueno, yo creo que lo... Desde la Diputación y el presidente de la Diputación y del patronato Costa Blanca, Carlos Mazón, yo creo que ha sido extremadamente claro, ¿no?, desde el principio y en una posición que creo, sinceramente, que es la posición, no solamente la alineada con el sector, sino es la posición que toca y muy especialmente en estos momentos. Yo creo que, más allá de que la tasa no es una tasa, recordemos a todos los ciudadanos que cuando pagan una tasa es porque hay una contraprestación de un servicio. Como la tasa no está alineada con un servicio, es decir, no sabemos cuánto de esa tasa va a repercutir en el servicio turístico, que es al final, por eso se llama... Bueno, tiene un nombre mucho más largo a nivel técnico, pero bueno, por eso lo hemos resumido como tasa turística. Más allá de ese tecnicismo, que es importante porque no es una tasa, es un gravamen, es un impuesto, a nosotros no nos termina de gustar en absoluto, yo creo que por tres razones. La primera es la económica, lógicamente. Es decir, en estos momentos, lo hablábamos hace un momento, con esa inflación, con esos costes galopantes, no parece que tenga mucho sentido grabar y grabar al sector, porque es al final el sector, el propio alojamiento en este caso, quien va a tener que repercutirlo a las arcas públicas. Es decir, poner a trabajar a las empresas para la administración, para grabar el precio final en el que viene de fuera. El segundo aspecto es que, de todos, esto es un debate recurrente, yo creo recordar que la primera vez, creo que fue hace por lo menos cinco años, que ya está dando vueltas el tema de la tasa, que yo recuerdo, quizá me equivoco, pero es que en estos momentos es doblemente sangrante el planteamiento. Yo creo que la coyuntura invita a todo menos a esto. Habrá que hacer otro tipo de cuestiones, otro tipo de políticas, de maniobras, si lo que se quiere efectivamente repercutir positivamente, yo creo que hay otras formas de poder hacerlo y hay otras alternativas. Y luego el tercer lugar, que lo he dejado para el final, pero para mí es el más importante de todos, es la cuestión, quizá ideológica, que radica detrás de todo esto. Yo creo que al sector, a nuestra tierra, que tiene una ley, yo creo que por eso el propio secretario autonómico ha sido siempre tan tajante en este aspecto, porque es un contrasentido sacar una ley de ocio, turismo y hospitalidad, la palabra hospitalidad, que es lo que estábamos diciendo al principio, es un contrasentido hablar de hospitalidad y grabar al de fuera por el simple hecho de venir, más allá de que los propios ciudadanos, cuando nos desplacemos, tendremos que hacer frente a esa misma tasa si la imponen finalmente los municipios. Entonces, no me gusta por esos tres motivos, por un motivo económico, por un motivo coyuntural, y no me gusta especialmente por lo que supone, porque somos una tierra que vive del turismo. Entonces, creo que hay muchas formas, y así lo prueban distintos informes, el último por un equipo de profesionales, Gascor, Tuño, todo el equipo de la Universidad de Alicante, es un equipo profesional reputadísimo, que ya lo está diciendo en su informe, está diciendo que hay muchas formas de poner en valor los ingresos turísticos de forma directa y de forma indirecta, como para hacerlo a través de un impuesto directo al que viene de fuera. Yo creo que es la cuestión de fondo que radica en todo esto y con la que, desde luego, no estamos en absoluto de acuerdo. Frances Colomé, el secretario autonómico de Turismo, lo ha repetido en varias ocasiones, no está a favor de esta tasa turística, de este impuesto turístico, y también dice que, bueno, nos culpabiliza un poco a los medios, porque dice que al hablar tanto de tasa turística, al final estamos centrando todo el turismo, toda la imagen turística, que es muy buena de la Comunidad Valenciana, de la Costa Blanca, estamos expandiendo ese miedo al turista que viene de fuera. ¿Crees que ya está bien de hablar de tasa turística o si se debe hacer para intentar frenarlo? Yo tengo, quizá, también por la propia formación y demás, yo tengo un respeto absoluto a lo que digan y a lo que digáis desde los medios de comunicación y lo que entendéis que es un tema que tiene que estar en la agenda pública. Desde luego, es un tema que preocupa al sector y es un tema, y ahí creo que estoy de acuerdo, es que no nos interesa en absoluto, desde el punto de vista de la imagen, no nos interesa en absoluto que salga de este tema, pero lo mejor para que no se hable de este tema es no abrir ese debate y no abrir ese melón que lamentablemente ya lo tenemos ahí en tramitación en las Cortes. Entonces, bueno, yo creo que a lo que nos tenemos que dedicar es, efectivamente, yo creo que ahí, Carlos Mazón lo ha dicho muy claramente muchas veces, no poner palos en las ruedas al sector, cuanto menos, no molestar, dejar que se trabaje, no entrar con este tipo de cuestiones. Bueno, yo comparto íntegramente esa opinión. Otro tema también de actualidad es el inserso, lo sabes, que hay un 80% de los hoteles de la Costa Blanca y de Benidorm, principalmente, porque los jubilados suelen llegar ahí a la ciudad de Benidorm, que no están de acuerdo con el gobierno y que dicen, y que están estudiando ya otras vías, otras opciones, pues para acoger a todos estos jubilados en otoño, ¿no? La respuesta, yo creo que es, muy fácilmente entendible en una frase, si alguien cree que se pueden dar tres comidas y alojamiento por 22 euros a pensión completa a día de hoy, si alguien lo cree, quizás sea una persona de fuera de nuestro planeta, de turismo intergaláctico, que habrán venido para ver esa cuestión. Yo creo que el tema de los costes habla por sí solo y la necesidad de actualización del programa es clara. El otro, el sacar una especie de programa de inserso paralelo y demás, yo creo que también el sector va pensando en esa temporada, más allá de la temporada estival y en también no dejar de dar ese servicio. Es que nosotros estamos hablando desde turismo y hablamos desde turismo y desde el sector, pero el que está en el centro del programa y por eso es un programa de servicios sociales y no es un programa del Ministerio de Turismo, es un programa del Instituto de Mayores, de servicios sociales, del inserso, que lleva 40 años en funcionamiento y que posiblemente es una de las mejores acciones en política pública que se han hecho en este país, desde mi punto de vista. El que está en el centro, el beneficiario principal no es exclusivamente el subvencionado, los hoteleros o los mayoristas de viajes que no se nos tienen que olvidar, es el mayor, es un homenaje al mayor y para eso se creó con ese doble objetivo, ayudar a las zonas, especialmente las zonas con gran capacidad hotelera en playas a llevar mejor la temporada baja pero también para homenajear a esos hijos de la guerra y a esa generación silenciosa de los 50. Entonces, yo sinceramente creo que es ahí donde tenemos que volver. ¿Cómo viaja el mayor ahora? ¿Cómo están los destinos abiertos? ¿Qué capacidad experiencial le podemos dar? ¿Cómo podemos refundar ese programa sin dejar a los mayores y sin dejar al sector? Pero claro, ahí yo creo que es donde hay que trabajar, efectivamente. Bueno, vamos a hablar de cosas más positivas. Este agosto vamos a tener la vuelta por aquí por Alicante-Elche. Una buena noticia para la provincia de Alicante ya que se ha estimado que pueda generar un millón de euros. Sí, eso, digamos, en impacto directo. Econo, directo. Directo. Lo que pasa es que luego, más allá, y es en lo que trabajamos nosotros también, es en esas cinco horas de retransmisión o de transmisión en directo a 190 países. Es ahí donde verdaderamente medir el impacto promocional es prácticamente imposible. Nosotros estamos muy contentos, creo que es una es un etapón, es una contraindividual que es de las etapas más seguidas que hay. Nos coincide, además, en jornada de descanso, es decir, van a estar tres días por aquí los equipos con lo que supone también a nivel de impacto directo y además, simbólicamente, también es importante. Estamos en el 200 aniversario de la Diputación de Alicante como meta y luego estamos vertebrando ese eje de una manera explícita. Hemos trabajado mucho, mucho en ese recorrido y desde aquí también querría mandar un abrazo muy fuerte a todos los cuerpos de seguridad que al final son grandes protagonistas policía local, guardia civil, policía nacional, policía autonómica, todos los cuerpos de seguridad que ayudan a que se transcurra porque verdaderamente lo que estamos haciendo es encapsular ese recorrido. Estamos hablando de 30 de agosto, estamos hablando de una fecha todavía importante. Nos gusta que sea así porque todavía no se han ido, los de la segunda quincena, que sabes que normalmente estamos ahí casi en operación salida, pero bueno, también desde aquí pedir disculpas por esos cortes que van a ocurrir pero sobre todo invitar a que el recorrido está ahí y lo hemos presentado que se informe bien todo el mundo a propósito de esos cortes pero sobre todo que lo disfrutemos porque es que va a ser un etapón bueno, entre esas dos ciudades tan importantes para nuestra provincia. Una salida en el Che que va a ser yo creo que paradigmática y chulísima esa rampa yo estoy deseando verla ya montada, no puedo decir mucho más no puedo decir mucho más lo tendremos que ir descubriendo y esa llegada en diputación que además es un pues eso nosotros nos encanta tener ahí a la gente porque al final estamos trabajando para los ciudadanos de nuestra provincia. Claro que sí. Llegamos ya al punto en que te ponemos una pregunta esto es sorpresa ella es Mari Carmen Sánchez y tiene una pregunta para ti la vicealcaldesa de Alicante y concejala de turismo vamos a escucharla. Bueno pues yo voy a dejar la pregunta un poquito más abierta y sí que me gustaría lanzar la pregunta al siguiente invitado de ¿cómo le explicarías a una persona que nunca ha estado antes en Alicante con cinco palabras ¿cómo le explicarías Alicante y los alicantinos el carácter alicantino a esa persona? Pues ahí tienes la pregunta A ver yo creo que me sobra una palabra Alicantino borracho y fino que es lo que se ha dicho siempre nosotros somos Alicantino borracho y fino es lo que se dice pero somos alegría yo creo que en una palabra me parece que se nos conoce en todo el mundo por la alegría somos gente muy alegre te has puesto rojo sí es que no me esperaba el examen es que no me esperaba el examen pero bueno bueno te toca es tu turno una pregunta así aleatoria para nuestro siguiente invitado o invitada bueno yo creo que la pregunta que corresponde es que nuestro invitado o invitada nos diga cuál sería el rincón de la Costa Blanca para escaparse pero vamos a hacer una derivada voy a en vez de dar una opción voy a intentar que nos des dos opciones una de costa y una de interior una escapada cerca del mar y una escapada cerca de la montaña ahí tenemos esa cuestión difícil porque hay muchos sitios maravillosos en la Costa Blanca un poco difícil bueno sabes que aquí en este programa entre bambalinas nos encanta ver lo que hay allí en los focos en el escenario pero también lo que hay en la parte de detrás entonces te vamos a preguntar ya que te tenemos aquí por las expectativas del turismo en la provincia de Alicante porque sé que estáis trabajando mucho por detrás mientras todo va rodando de forma perfecta delante por detrás vosotros estáis sin parar ¿verdad? Sí además las administraciones tenemos que trabajar así con esa previsión necesitamos darle mucha seguridad jurídica a cada proyecto que estamos emprendiendo entonces sí que trabajamos con varios meses de antelación lógicamente en materia de contratación en materia de subvenciones ahora mismo hoy mismo se resolvía todo nuestro plan de subvenciones que ha sido dos millones de euros que gestionar eso a través de asociaciones y ayuntamientos de toda la provincia bueno requiere requiere su complejidad o tiene su complejidad mejor dicho nosotros estamos ahora mismo en clave de proyectos que esperamos que sean muy útiles y a los que les estamos dedicando mucho cariño y muchas horas de trabajo nosotros queremos seguir trabajando en la promoción tal cual la conocemos en la asistencia a ferias a jornadas en fomentar mucho los eventos la presencialidad que es al final lo que nos hemos dado cuenta que vivimos después de estos dos años y luego estamos trabajando en otros proyectos muy interesantes en clave digital por ejemplo en inteligencia de mercados en datos en ayudar en definitiva al sector a que tenga herramientas útiles para poder tomar decisiones que yo creo que es que es parte de nuestro papel estamos trabajando en una campaña de marketing digital para toda Europa esperamos que pueda ver su luz a finales de este año estamos trabajando en campañas de promoción ya de cara a la temporada de final de año ya estamos pensando en clave de navidades en los meses de febrero y marzo con presencia en distintos eventos estamos trabajando ya en Fitur estamos trabajando ya en World Trade Market en noviembre estamos ya en esa clave que dos citas que son absolutamente ineludibles estamos trabajando con el principal tour operador británico y esperamos tener una visita y poder trabajar con ellos en el mes de octubre en fin esto es una una rueda que no para y que no y que no puede parar entonces en dos claves rápidas trabajando mucho para que sigan pasando cosas y para que los municipios y las asociaciones puedan seguir llevando iniciativas y proyectos apoyados por el patronato Costa Blanca y luego trabajando en clave de lo que toca que es lo que decíamos antes la pantallita del móvil y la clave digital y esos proyectos que además son muchos meses de trabajo detrás pero que estoy seguro que cuando los pongamos en valor se los ofreceremos a todo el sector trabajando en proyectos para la costa trabajando en un proyecto interesantísimo en el área recreativa aquí se trata de como decía de no parar esa rueda de no parar bueno pues si no hay ocasión de que vengas antes esperamos tenerte en diciembre para que nos presentes Alicante la gran fábrica de la Navidad eso vamos a ver bueno a ver si puedes venir antes si no tenemos una cita en diciembre que nos cuentes todo lo que ha preparado la diputación la Costa Blanca el patronato de turismo para celebrar a lo grande la Navidad que era raro no hablar antes de que nos demos esto ya sabes como pasa antes de que nos demos cuenta estamos adiós pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros ha sido un placer de verdad y que todo siga saliendo así de genial y que no paréis ¿no? para que nosotros podamos disfrutar no se puede no se puede muchísimas gracias a vosotros como siempre y ustedes no se vayan porque a la vuelta de la publicidad les vamos a ofrecer un reportaje de todo lo que hemos hablado de todo lo que nos puede ofrecer la Costa Blanca los productos de nuestra provincia son únicos por su sabor también por su color el rojo de la gamba de denia el naranja del níspero de cayosa de ensaria o el verde y amarillo de la uva del vinalopo productos naturales y de proximidad siempre a nuestro alcance en los mercados alicantinos ellos representan los colores de nuestra tierra Diputación de Alicante Diputación de Alicante García 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 Ray García García Gracias por ver el video. 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 Gracias.